Hola, yo soy Juliana de Conexión Animal y volvemos con el tema de esta semana que es medicamentos y alimentos dañinos para los animales de compañía. Me acompaña Gabriel Carvajal. Hola Gabriel. Hola Juliana. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, cuéntanos, ¿tú alguna vez has automedicado a tu animal de compañía antes de acudir al médico veterinario? No lo he automedicado, pero sí le he dado remedios de humano prescritos por un veterinario para daño de estómago y otros problemas del animal. ¿Te acuerdas qué tipo de remedios o qué medicamento era? Era básicamente un jarabe, no me acuerdo bien del nombre, pero era porque el gato llevaba mucho tiempo con daño de estómago y era más efectivo el de humano en ese caso. ¿Conoces las dietas caseras que existen para los animales de compañía? No, realmente no, siempre le he dado concentrado a mis animales y creo que es bastante mejor, pues por algo se lo inventan, aunque supongo que una dieta casera balanceada podría ser buena, pero es más difícil manejarlo. ¿Por qué factor dirías tú que no le has dado una dieta casera? ¿Por tiempo? ¿Por qué piensas que es mejor darle concentrado? ¿O por qué motivo? Realmente las dos, por lo general le doy muy concentrado a mis animales, que me han quedado fácil económicamente en ese caso y se me hace difícil cocinarle, además de cocinarme a mí mismo, le es difícil cocinarle bien a un animal, debe ser más complejo porque es una comida adicional, distinta y no tengo el tiempo. Ok, ¿y conoces cuáles son los alimentos humanos que son tóxicos para los animales? Sé muy pocos, sé que el chocolate es malo, la cebolla y el ajo, el resto en general, no le doy nada de alimentos humanos a mis mascotas, entonces nunca me he fijado mucho. Muchas gracias Gabriel.